Estamos con Luca Napolitano, que es el CEO de Lancia, de la Nueva Lancia, y vamos a hacerle un par de preguntas para que sepáis. Luca, háblanos un poco de la Nueva Lancia y sobre todo un poco enfocados si puedes a España, que ya sabemos que van a ser mercados europeos en este primer relanzamiento a 10 años. Pues parece que ha pasado mucho tiempo, la verdad que no es así. Empezamos poco más de 12 meses trabajando con el nuevo equipo para el relanzamiento de este brand. Presentamos nuestro plan estratégico al borde de Stellantis el pasado septiembre. Este plan ha sido aprobado, son tres coches nuevos en seis años. Empezamos en el 2024, luego el segundo coche en el 26 y el tercero en el 2028. Una estrategia de electrificación muy agresiva. Y ahora un importante paso adelante. Anunciamos al mercado la apertura de cinco nuevos mercados. Italia, claro, pero también Francia, España, Alemania, Holanda y Bélgica. España, apostamos mucho por España, no solo porque quiero este país muchísimo, pero porque elegimos este mercado por unos indicadores un poco peculiares, un poco no tradicionales. Entre estos, el valor del Made in Italy. Son los mercados que aman el estilo italiano y nos encontramos muy bien. Apostamos por España, donde este indicador ha subido también mucho. Y ya para acabar, si yo fuese a comprarme un Lancia cuando estéis lanzando el primero, el segundo o el tercero, ¿qué valores me destacarías tú sobre la marca o sobre el resto de las marcas? Pues queremos un posicionamiento muy claro. Para nosotros Lancia es la marca de la elegancia italiana. Trabajamos muchísimo con el estilo. Tenemos a Jean-Pierre Pirouet, que es el jefe del design de Stellantis y que ha querido ocuparse personalmente del design de Lancia. Entonces, eso nos ayuda muchísimo. Entonces, en el design seguramente, en los interiores, estamos trabajando con una importante colaboración con premium designers italianos, en los interiores, en los contenidos. Entonces, eso es lo que queremos transferir al cliente, que es la elegancia italiana. Pues, Luca, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Encantado. Gracias.